Música ¿Cuántas veces te vienes llorando? No juegues contigo ni me eches mentirá ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tirado y perdido, perdiendo tu vida No te dije, piensa lo que dices No ves que en la vida eres como un columpio Cuando subes se siente bonita Pero cuando bajas, eso duele mucho Música Hoy te encuentras perdido, perdiendo tu vida Y aún no es contenta Y era que yo Que tu cuerpo se seque Y que de repente se quede perdiendo Música No es que tenga yo odio contigo No quiero desearte Ya no es mala suerte Música Pero así viviré a agradecer A esos momentos Que llevan la muerte Música Hoy te encuentras perdido, perdiendo tu vida Y aún no es contenta Música Y era Dios Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Música Música Música